Música Me puse a mirar al cielo recordando a mi maestro Cuando se muere esa luz Diciendo que la volvería Yo no sé cuánto tiempo La hora ni cuánto es Música Solo sé que Jesucristo Volve un día Volverá Música Yo le espero día a día Y le recuerdo conmigo Música Yo le recuerdo ese día Música 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 Música